Sí, porque se viene este tiro de esquina. Podrían hacerlo en corto. Para eso, ahí está muy cerquita de Fátima Servine. Kathy Killer. Kathy Martínez. ¿Podría tocar con ella o puede mandar el balón hacia el área? Por ahora ya manda la señal. Hay movimiento en el área chica y también en el área grande. Balón que viaja. Le va el cabezazo de Merelle. ¡El disparo! ¡No! ¡Gol de Monterrey! 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 Jugada bastante curiosa, ¿no? Porque la primera que remate es Merelle Van Dongen y levantaba la mano justamente pidiendo una mano. Pero en eso rebote el esférico y Karol Bernal la pesca de manera extraordinaria para mandarla a guardar. A ver, ahorita en una repetición más, solo para despejar la duda si había mano o no. Pero... ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Monterrey!